En Cartagena hay un solo papá, y ese es el papá, favor, solo papá, y ese es el papá, favor. Claro, porque cada vez que los cojo, les doy tu bomba, tu paliza en volumen, golpes, sonido y música brava. ¡Controlado, con bro�í, se vamos bajando, golpes, sonido y música brava. ¡T Fusionio, con bro��� может, montaña hay unDSG, se vamos bajando, golpes, sonido y música brava. Nunca tu laкамara más Nuevanta la cuchilla Miren que te tengo la cuchilla Si no perteneceли Seffen con algo No te muestro la cuchilla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!